Música Compañeros, nos presentamos, mi nombre es José Antonio Luna, Emilio Nieto y Rodríguez Rodríguez. Venimos a la materia de Tiro de Control de Digital y de la Universidad, Juanes Ocónoma de Tabasco, en la División Académica de Inquipiatura. Vamos a hacer una explicación sobre nuestro proyecto que se titula, se llama, Elevador por Control de Digital. Bueno, explicaremos en esta breve introducción las partes correspondientes de lo que se va a desarrollar a la vez de este video. La explicación será sobre la programación e implementación de BIDEN. A continuación, mi compañero Emilio le dirá su cuerpo. Bueno, compañero, a mí me tocará explicar el diagrama del bloque en el que podemos apreciar el funcionamiento de todo el proceso que se realiza en este proyecto. Vamos a poder obtener el braille que se utilizó en el software de MATLAB a través de Simulink. Yo explicaré de manera detallada cómo tu implanto tal vez CAFE, CAI y CALE en el suceso. Así como también vamos a explicar las partes que componen el curso de nuestro proyecto y las partes de potencia que dieron demostración para que estos proyectos tuvieran vigilares. Bueno, compañero, hoy vamos a hablar sobre el diagrama del bloque, los componentes que lo componen. Primero, primero tenemos una entrada de valor de referencia. En el caso de nuestro proyecto, que es de un elevador, tomamos la velocidad angular. El elemento de comparación es el que se trata de comparar el valor de la variable dada que se encuentra en la salida que envía una señal de error. El elemento de control que a su vez especifica la diferencia entre el valor de la salida y el valor de referencia. El elemento de control es el que se encarga de decidir qué acción tomar durante el proceso una vez que la señal de orden es enviada. Como dato, también se conoce como controlador, aquel elemento que incorpora el elemento de comparación y el elemento de control. El elemento de corrección es el que se encarga de decidir qué cambios debe realizarse en el proceso solo en caso de ser necesario. El proceso, también conocido como planta, es el sistema en el que se encuentra nuestra variable asignada, que en este caso, en nuestro proyecto, es la velocidad salida de la variable controlada. ¿Qué hay que decir esto? Que nuestra variable controlada es la velocidad de la línea mecánica angular porque, en este caso, es la salida que deseamos tener. El elemento de medición es el que se encarga de generar un valor en el sistema con base a nuestra variable asignada. Una vez que este proceso se realiza, envía una señal de error a nuestro comparador, debido a que todo nuestro diagrama de bloques es un sistema de brazo cerrado. ¿Qué significa esto? Que el proceso continuará, continuará sin detenerse, porque es un ciclo. En este caso, para nuestro proyecto, nuestro diagrama de bloques, lo que viene siendo la entrada de valor de referencia, el elemento de comparación y el elemento de control, estos tres componentes son propios de la tarjeta Arduino. Y, la entrada de valor de referencia, como hemos identificado, es la velocidad angular. ¿Qué significa esto? Que en nuestro modelo de elevador, al usar un motor para elevar la camina del elevador, en el elevador, tomamos una polea, que esto es, como hemos mencionado, una velocidad angular. El PIP, es el que se encarga de controlar todo el proceso en nuestro programa o software, la Arduino. El elemento de corrección y el proceso, viene siendo el mismo motor. ¿Por qué? Porque, como hemos mencionado anteriormente, el elemento de corrección es el que se asegura de cambiar cualquier valor de nuestra variable. Y, en este caso, si nosotros estamos en cierta posición, empezamos a llegar a abordar esa corrección en el mismo motor desde el que la primera, al igual que el proceso. ¿Por qué? Porque el motor es el que hace el movimiento que deseamos realizar. El elemento de medición, como hemos mencionado anteriormente, usamos un sensor ultrasonico HC-SR04. En nuestro proyecto, como nosotros deseamos saber qué distancia se encontraba nuestro elevador y a qué distancia deseábamos llegar, Este sensor se encargaba, este sensor se encargaba de tomar los valores en centímetro para dejar una pulsación e indicar a qué altura se encontraba la cabida de nuestro elevador y dependiendo a qué distancia nuestro catedrático deseaba que llegáramos. Bueno, compañeros, a continuación les voy a hacer una breve explicación sobre la programación que usamos en nuestro proyecto, así como los componentes del circuito. A continuación, describiremos los componentes de nuestro circuito. Nuestro circuito está comportado por la parte lógica que es nuestra placa Arduino Uno, el sensor ultrapulsasónico que es HC-SR04 y un puente H298. Este puente H nos regula el voltaje y el amperaje de nuestra fuente de poder. En este caso, estamos trabajando con un motor reductor de 5 volts. Este es nuestro motor reductor de 5 volts. Este puente H, si se le puede observar, con este jump bar de seguridad puede trabajar de 0 a 12 volts. Y como nuestro, nuestro prototipo funciona con una máxima de 12 volts, por eso le tenemos puesto este jumper de seguridad. En caso de usar más de 12 volts, se le retira este jumper. Esta es nuestra programación que usamos para guardar nuestros datos y luego implementarlos en el MATLAB, para obtener las constantes. Como se puede apreciar, este es nuestro diagrama de bloques que usamos en nuestra programación. Como se puede observar en nuestro diagrama de bloques, una parte fundamental son estos bloques operacionales de menos y multiplicar. ¿Por qué tenemos estos bloques? Ya que es para el setpoint. Para darle valores de, digamos, de 0 a 100%. Primero entra en una suma de resta. ¿Por qué se hace esto? Porque se vuelve, digamos que queremos obtener un 0%. Obtenemos esta resta y después de aquí se va a multiplicar a un 0%. Se va a multiplicar ya sean estos valores y esto va a la entrada del sensor. Como se puede mostrar, este workflow chart es nuestra gráfica que se va a mostrar en la programación. Y aquí está nuestro setpoint que tiene estos comparadores de más y de menos, que se utilizan para deducir la lógica de nuestro programa. Que van conectado a estos folianos de subir y bajar, que es cuando nuestro prototipo vaya a funcionar. Así como el control de revoluciones que es el PWM. Aquí se puede observar nuestra librería del sensor ultrasonico HCR04. Esta es nuestra programación en el panel frontal. Tenemos nuestro setpoint, nuestro PWM y nuestra gráfica. Así como nuestro tiempo de muestro que le vamos a dar. Y el control de inicio del encendido o el apagador del registro de datos. Así como los indicadores cuando nuestro prototipo sube y baja. A continuación mostraremos como se obtuvo nuestro guardado de datos para implementarlo en el MATLAB. Y así obtener el PID. Nuestro programa está corriendo y le damos a nuestro setpoint una entrada de 50. Una entrada de escalón de 50. Pube como varía la gráfica. Y luego aumentamos nuestro PWM para que nuestro motor varíe. Le damos a nuestro control PWM y se ve como se detiene en 50%. Se estabiliza en un 50%. Se procede a nuestro guardado de datos. Que nuestro tiempo de muestro es 0.056. pero paráqueles pueden mirar un poco de tolda.. Y luego paráqueles para un momento para mostrar eltem. ¿Y como vehículo es opor mini? ¿ KI y KD, utilizamos el software de MATLAB, esta versión 2010 para poder encontrar los valores, lo primero que hicimos fue con los datos obtenidos en el Excel, hace un momento nuestro compañero explicó, aquí tenemos todos los datos obtenidos, vamos a copiar estos datos a MATLAB para que podamos encontrarlo, lo primero que vamos a crear, entramos al software normal la vamos a crear, vamos a crear aquí en el workspace, vamos a crear un valor de entrada y otro valor de salida, después de haber creado el valor de salida y de entrada vamos a agregar los valores que encontramos en la hoja de Excel, vamos a Excel y copiamos los primeros valores que tenemos por aquí, tenemos valores de 0, los valores tienen que ser igual en ambos casos, en entrada y salida, ya que si no puede haber errores al momento de crear nuestras constantes, esperamos un momento y podemos observar que tenemos 367 valores, control C, vamos al MATLAB y copiamos estos valores en el MATLAB, bueno aquí tuvimos un error, tuvimos errores aquí, vamos a volver a crear una variable de entrada y copiamos los valores y ya agregamos todos los valores, vamos a la parte de la salida y tenemos los otros valores que encontramos en la lectura de datos, seleccionamos estos valores que tienen que ser iguales como mencionamos hace ratito, iguales que los otros, que el número de valores de entrada tiene que ser igual al número de valores de salida, aquí tenemos, copiamos y en MATLAB los pegamos en la variable de editor, muy bien, ya después de haber tenido estos valores, proseguimos, vamos acá a la pantalla, a la ventana de comandos para poder trabajar ya en la programación y encontrar nuestra función de transferencia en S y Z, después de haber encontrado y agregado los valores en MATLAB de la lectura de datos, vamos a escribir el comando ident y nos manda automáticamente aquí a la pantalla de System Identification Tool, vamos a aquí a Export Dat y vamos a darle Time Doink Dat, aquí nos aparece ya un recuadro donde vamos a rellenar aquí las variables que hace rato escribimos, las que tenemos por aquí y escribimos aquí variable de entrada y la variable de salida, aquí en Start Time ponemos 0 y el intervalo que utilizamos en nuestro proyecto que es 0.056, este intervalo lo vamos utilizando en todo el proceso para poder encontrar las variables, le damos en Import y ya acá nos aparece la gráfica de este sistema, aquí lo podemos ver, si le damos en Import podemos ver la gráfica, aquí está la gráfica que encontramos a través de los datos, luego vamos a la parte de Estimate, en esta parte de Estimate le vamos a dar en Process Model y aquí podemos encontrar el modelo del proceso que vamos a encontrar, le vamos a cambiar el nombre aquí en la parte de abajo, le vamos a poner los C, B, I, D, R, solo así, es importante que aprendamos este término porque lo vamos a utilizar en la programación que está adelante, le damos en Estimate, esperamos un momento, y regresamos aquí a esta página que abrimos hace ratito de la identificación del sistema, entonces aquí vemos que ya se agregó el que creamos hace un momento, le vamos a dar aquí en Model Out y podemos ver aquí, podemos ver la gráfica creada, aquí podemos poner de grande y lo podemos observar, bien, entonces cerramos esta pantalla, posteriormente este lo agarramos y lo jalamos hasta el TorWordPice para que se agregue a una variable allá, entonces acá y ya vemos que aquí apareció, perfecto, después de haber hecho todo eso, pues ya regresamos a la ventana de comandos, después de haber trabajado con, de haber declarado las variables y todo, de haber creado el PIDR que creamos hace ratito, vamos ahora a la pantalla de comando, a la ventana de comando que tenemos aquí de este de MATLAB, ponemos grande para que lo podamos observar y vamos a buscar las variables de este sistema y vamos a escribir el, aquí un comando, comando TF, escribimos así y la variable que hace ratito creamos, la escribimos que es PIDR, cerramos y damos ENTER y aquí podemos ver la función de transferencia en S que encontramos del sistema, esta función de transferencia, esta misma función la vamos a pasar a Z y para eso tenemos que poner el comando FZ, FZ es igual al comando C2D, abrimos paréntesis, escribimos F, coma y el tiempo de muestreo de nuestro sistema y le damos ENTER y ya aquí podemos encontrar la función en Z que andamos buscando, aquí ya está nuestra función en Z, ya con esta función vamos a ir al Simulink para poder programar allí y encontrar nuestra función con la función de transferencia nuestras constantes PID del sistema, después de haber obtenido nuestra función en Z, nuestra función de transferencia, vamos a Simulink aquí mismo en MATLAB, esta función y vamos a crear nuestro diagrama de bloques de Simulink y vamos a sacar aquí en las constantes hasta llegar a las constantes que andamos buscando desde PIDR. Lo primero que vamos a agregar es un STEP, vamos a ir aquí a Sources y agregamos un STEP, abrimos y aquí vemos varios valores, aquí los dejamos como están y le damos OK, muy bien, vamos luego al a Discret, a este apartado de Simulink que es Discret, vamos a agregar aquí, vamos a agregar un CERO ORDEN ALL, que es este también que vamos a agregar aquí, hablemos doble clic y le vamos a poner en este apartado el tiempo de nuestro que es 0.056, muy bien, aplicamos y OK. Ahora, vamos aquí mismo en este apartado vamos a poner un ENTER DELAY, si recuerdan nuestra función de transferencia, vamos acá a la función de transferencia que tenemos, aquí tenemos este número que es 28, es el que vamos a poner en esta parte de acá, al abrir aquí, que es el número de DELAYS, número de DELAYS vamos a poner 28, en esta parte vamos a poner el tiempo de muestreo y lo demás lo dejamos como está, le damos aplicar y le damos OK, ya aquí ya agregamos y vamos armando nuestro diagrama de bloque, posteriormente, ahí mismo en esta función de Discret, vamos acá, otra vez acá Discret, vamos a buscar el Discret Stamferes FCN, que es este que tenemos por aquí, lo jalamos y lo ponemos aquí y aquí vamos a escribir la función Z que encontramos aquí lo que vamos a hacer es escribir solo los valores, no las variables Z sino solo valores, entonces vamos acá a la programación y aquí podemos encontrar los valores, vamos a copiar CTRL-C, copiamos este valor acá y lo pegamos aquí, lo pegamos aquí, borramos esto que no nos sirve, separados solo por un espacio, la parte de abajo que sería, vamos a aquí, aquí y copiamos esta parte de aquí y lo copiamos aquí copiamos aquí, entre B 5 sobra este es negativo y este aquí sería 1 y un espacio aquí ponemos, vamos a agregar también en esta parte de aquí el tiempo de muestreo que sería 0.056 aquí, vamos a darle aplicar y ok muy bien bueno, después de haber agregado el Discret Stamferes nos vamos a Signal Robin y vamos a agregar un Mux así como lo leemos aquí lo ponemos por aquí posteriormente de esto lo dejamos tal y como está lo componemos nada más aquí lo ponemos a la distancia agregamos también en esta apartada de Zincans agregamos un Scope Scope agregamos aquí y ya podemos ver que ya tenemos la función de transferencia perdón, el diagrama de bloque de distancia completo son dos partes, esa es la primera parte pero la segunda parte es casi semejante donde ya incluimos para encontrar los valores de P y D nos movemos por aquí vamos a conectar todos estos esto va conectado aquí ok conectamos esto por aquí aquí no se ve la variable si lo engrandamos más ya vamos a poder ver la función en Z aquí la podemos ver aquí la función en Z pegamos también esto por aquí esto lo jalamos acá perfecto esto por acá esto lo ponemos en el centro aquí esto va aquí, aquí vamos a subir aquí así bueno agarramos esta línea bueno aquí te veo aquí esta parte de aquí va a aquí perfecto levantamos esto hacia arriba para que nos estorbe y la salida para la gráfica recordemos que este esta salida de este es la gráfica que nos va a dar por ejemplo al correr el sistema perfecto esa es la primera parte entonces vamos de nuevo aquí a engranar esto para que lo podamos observar de la mejor manera vamos aquí vamos a copiar esto mismo que hicimos vamos a control control C lo pegamos control V creamos lo mismo pero en esta parte en la segunda parte vamos a agregar lo que es un un zoom en operation method que este que lo vamos a agregar aquí vamos a simuling y vamos a la parte de mat mat operation y aquí dice que es un zoom agregamos este por aquí también vamos a agregar en la otra parte agregaremos aquí mismo en en el en el este en discrete vamos a discrete y en la parte de aquí por aquí está discrete pin control esto lo agregamos también aquí aquí ponemos menos como utilizar el tiempo de muestreo le vamos a aplicar y ok la parte de la discrete pin control discreto del PID aquí esta parte es la más importante de esta programación porque aquí vamos a encontrar el PID primero vamos a conectar vamos a conectar bien lo que tenemos aquí en el sistema para que no tengamos errores al momento de crear nuestro PID muy bien unimos esto aquí esto entra por aquí esto como ya sabes ya lo hemos visto muy bien aquí esto esta parte de aquí va conectada aquí aquí perfecto aquí lo podemos mover así y lo demás queda igual y eso nada más esta parte negativa aquí va conectada a la parte esta esta parte de aquí y aquí ya podemos observar que ya tenemos todo el sistema vamos a componer todo esto y les muestro como queda al final el diagrama y ahorita vemos encontramos los valores del PID esta es la última parte para encontrar las constantes PID en esta parte vamos a terminar de determinar el de determinar el aquí el diagrama que tenemos por aquí vamos a unir estos dos diagramas vamos a copiar estos dos control C control V perdón lo tenemos por aquí los ponemos por aquí y vamos a unir estas dos estas dos constantes estos dos diagramas los vamos a unir recordemos que este es un diagrama este es un lazo abierto y este es un lazo cerrado ¿por qué lazo cerrado? porque aquí el sistema sigue entra y regresa y se vuelve a repetir y en este caso no solo es una línea recta vamos a unir estos dos esto lo conectamos a esta línea de aquí y esta línea de acá lo conectamos aquí ya aquí ya podemos tener completo nuestro diagrama vamos a esta parte que hace ratito estuvimos checando para encontrar el PID pero no lo hemos hecho porque no teníamos conectado todo el sistema ahora que lo tenemos todo conectado vamos a encontrar nuestro PID lo primero que vamos a hacer es poner nuestro tiempo de muestreo 0.056 posteriormente esto debe de estar en Paragel aquí ponemos aquí 1 en Filtre Coeficiente 1 antes de darle Tuning para encontrar nuestra variable le vamos a dar Aplic y luego le vamos a dar Tuning ya aquí se está reindinizando la planta para encontrar las constantes P y D esperamos un momento mientras el programa trabaja esto no puede tardar mucho unos segundos 10 segundos máximo y inicializando y ya aquí podemos observar nuestra planta el diagrama vamos a darle aquí en Show Paradox y podemos encontrar podemos observar de manera general aquí podemos observar nuestros P y D nuestro P y D el valor de P el valor de I y el valor de D aquí los podemos encontrar podemos observar que el el derivativo nos da negativo menos 7.38 aquí le vamos a dar en esta parte de esta parte de aquí le vamos a dar aquí no deja ver el programa aquí le vamos a Aplic y ya vemos que se crea la línea que es la que está la línea de salida del sistema y le vamos a dar OK ya aquí ya esta parte importante que ya tenemos los valores este es el valor proporcional el valor integral y el valor derivativo estos valores van a ser agregados en nuestra programación de la de la después de todos estos procesos hemos terminado de crear nuestro diagrama y aquí podemos observar los valores de K y D P y D por ejemplo abrimos esta parte de aquí y aquí podemos observar nuestra proporcionada integrada derivativa como dijimos hace un momento estos valores hay que copiarlos para agregarlos en el programa que creamos en la vida eso ya había quedado muy claro entonces aquí lo al unir los dos procesos podemos observar voy a cerrar esto por aquí podemos observar la gráfica esta gráfica que tenemos aquí le vamos a ver esta escala y podemos observar esta línea morada que sería la línea del sidepoint de la entrada de escalón entonces esta línea de salida la que creamos hace ratito que la que crea el P y D que es la que entra primero antes de que esta que es la de entrada no está como rectificada y esta sí ya se compensa y podemos observar aquí la entrada que tiene que esta la vimos hace ratito al encontrarnos un P y D pues esto sería la explicación entrada y salida esto sería la explicación del simulín y también de encontrar los valores de P y D ya tenemos los valores de P y D estos valores de P y D acá los copié ya los tenemos aquí lo único que falta es hacer la programación ya la tenemos también y vamos a explicar cómo se hizo la programación y ya así podemos agregar estos valores y poder tener nuestro programa y nuestro sistema balanceado y que podemos trabajar con él y llegar a lo que nos planteamos en este proyecto después de haber encontrado las constantes de P y D estamos ya aquí en el diagrama de bloques en el diagrama de bloques de nuestro proyecto y podemos observar las salidas Pwm las salidas digitales del sistema como también en el Pwm del sistema y acá abajito tenemos el P y D que son los los que controlarán las constantes que nosotros encontramos hace un momento en el software de Matlab con la ayuda de Simulink y tenemos nuestro error la gráfica del setpoint del P y D y la salida P y D que en un momento veremos su funcionamiento a través de el sistema ya en función tenemos aquí nuestro sensor también este podemos observar aquí estos botones estos botones por ejemplo se llama control T vemos acá también la programación en el panel panel frontal donde encontramos el Pwm este subir y bajar son las señales que se va a ver que de antemano se programaron en esta programación para cuando el sistema detecte el sensor que sube o baja haga el movimiento el elevador si va a ir para arriba aquí vemos estos tres que son del sensor aquí el setpoint y esta barra que tenemos aquí que observamos aquí es lo que nos va a señalar a que tanto distancia está el sensor y pues aquí está todo ya aquí ya agregamos los valores de P y D en este apartado de acá agregamos los valores de KP que ya encontramos hace ratito KD y KI en este caso el valor derivativo que encontramos va a variar un poco va a variar un poco porque nos da negativo ese valor bueno ahora se prosigue con el funcionamiento de nuestro proyecto lo que vamos a hacer es que vamos a agregar nuestros valores de KP KD y KI a nuestro sistema LatView y de ahí pondremos en funcionamiento nuestro proyecto que es nuestro elevador le agregaremos un valor de 50 50 se puede ver está en 50 como se puede ver está bajando y esperemos a que nuestro sistema se estabilice como se puede ver nuestro sistema se estabilizó ahora agregaremos un valor de 20% se puede observar el 20% de nuestro setpoint y lo activamos esperemos para finalizar nos gustaría agregar un valor de de 70% se puede ver se estabiliza en 70% se puede observar está esperando que se estabilice en nuestro sistema en nuestro sistema como hemos demostrado el control digital es un sistema de elevador con control PID y lo pudimos observar y llegamos a muchas conclusiones el sistema a veces es perturbado por diferentes cosas a veces no sube le ponemos la distancia y tiene un poco de error pero funcionó en totalidad funcionó muy bien y lo pudimos observar en el video espero les haya gustado y puedan aplicarlo y mejorarlo en diferentes proyectos que ustedes ven muchas gracias a veces empezó la συ bearings no sube pero así entonces